El último capítulo de En el nombre de Rocío, Rocío Carrasco expuso uno de los momentos más difíciles de su familia, al recordar cómo fueron los últimos meses de vida de Rocío Jurado en los que batallaba con su enfermedad. Fue en esta etapa cuando su entonces marido José Ortega Cano le habría fallado de manera abismal, una polémica que aún se discute y que Rocío Vino dispuesta a reafirmar. La esposa de Fidel Albiac tachó de agarrado a Ortega Cano y aseguró que cuando estaba con su madre, la cantante decidió viajar a Houston cuando enfermó de cáncer para hacer su tratamiento allá. Fue en ese momento que afirmó que el torero no pagó ni un duro de la terapia. Es así como el diestro ha reaccionado fuera de sí, balbuceando enfurecido y parece estar enviando una petición desesperada a Rocío Carrasco. Díselo a ella, díselo a ella, hombre. Ella es la que tiene. Que no me diga nada. Paso totalmente de todo. Que me deje tranquilo. Respondió enfadado a los periodistas de Europa Press cuando se le consultó por las últimas declaraciones de Rocío. José Ortega Cano estaría enfurecido por las declaraciones de Kiko Hernández quien lo acusó públicamente de estar haciendo un show mediático con su mujer Ana María Aldón para evitar que la atención se enfoque en las acusaciones que le hace Rocío Carrasco. Ortega Cano está indignado y ha salido al paso de estos rumores, donde desmiente rotundamente y advierte que le cueste lo que le cueste y aunque tenga que empeñar toda su vida, intentará que el exnovio de Gloria Camila acabe en prisión por sus últimas declaraciones. La situación cada vez se torna más tensa, no solamente en el contexto de su matrimonio, sino también por el hecho de que Rocío Carrasco no descansará hasta haber contado todo lo que guardó durante años sobre su familia mediática. Ana María Aldón y José Ortega Cano se casaron en 2018 y tienen un hijo en común. Ella se ha desempeñado como colaboradora televisiva y poco a poco ha incursionado en el mundo del diseño y textiles. Su crisis matrimonial con el torero español la ha puesto en el centro de la polémica. Gracias por ver el video.